Gracias por la parte creyente. Buenos días, señoría. Por la parte creyente, el Consejo de Defensa del Estado, el consejero Daniel Martorel Correa. Buenos días, magistrado. También por el Consejo de Defensa del Estado, el abogado Diego Acuña Galvez. Así mismo comparecen los imputados. Señor Pedro Valenzuela, buenos días. Su nombre completo, su cédula de identidad. Cédula de identidad, 10.809-422-2, 49 años, ex empleado público, domiciliado en Catedral 1450, departamento 1312. Comparece su abogado, profesor. Buenos días, magistrado. En representación de don Pedro Valenzuela, comparece Álvaro Morales Pinto. Buenos días, magistrado. También en representación de don Pedro Valenzuela, San Martín, comparece el abogado Pablo Araya Zacarías. Me comparece el imputado, don Mauricio Saldaña. Buenos días, señor magistrado. Mauricio Arturo Saldaña Vidal, 11-947-773-5. Así mismo comparece sus abogados asesores. Buenos días. Así mismo comparece el imputado, don Sergio Collao. Buenos días, magistrado. Sergio Alexis Collao Cáceres, 13.698-568-K. Y comparece, entiendo que la misma representación. Así mismo comparece el imputado, don Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo Muñoz Navarro, 14.053-028-K. Así mismo comparece sus abogados asesores. Buenos días, magistrado. Abogado Aronso Basalto Área por don Juan Pablo Muñoz Navarro. Así mismo comparece el imputado, don Víctor Manuel Escobar Rodríguez. Buenos días, magistrado. Víctor Manuel Escobar Rodríguez, 13.723-428-9. Así mismo comparece sus abogados asesores. Los abogados Alejandro Peña y Vinko Fodich. Gracias, magistrado. Así mismo comparece el imputado, don Juan Moraga Gallegos. Buenos días, magistrado. Juan Moraga Gallegos, RUT 7-632-250-3. Así mismo comparece sus abogados asesores. Buenos días, su señoría. Comparece los abogados Gustavo Balmaceda Hoyos y Jorge Balmaceda Morales, y defensor de don Juan Moraga. Así mismo comparece el imputado, don Claudio Venegas Godoy. Buenos días, señora magistrada. Mi nombre es Claudio Marcelo Venegas Godoy, RUT 11-988-609-0. Así mismo comparece sus abogados asesores. Muy buenos días, magistrado. Abogado defensor Yelco Polaco Santana, con domicilio y forma de notificación y incorporado en autos. Buenos días, señoría, abogada Barbara Salinas Acuña, con domicilio y forma de notificación, ya registran estos autos. Así mismo comparece el imputado, don Patricio Morales Díaz. Buenos días, señoría. El abogado Jaime Rosso comparece por don Patricio Morales Díaz. Se encuentro plenamente identificados los autos. Y el imputado también se encuentra presente. Buenos días, magistrado. Patricio Ustedas Morales Díaz, RUT 10-641-930-2. Así mismo comparece el imputado, don César Fernández Poblete. Magistrado, disculpe. Disculpe que le interrumpa. También en representación del señor Patricio Morales, abogada Bárbara Salinas Acuña. Comparece así mismo el imputado, don César Fernández Poblete. Mi nombre es César Gonzalo Fernández Poblete, RUT 12-376-117-0. Su domicilio. Constitución 923, Departamento 104, Chillán. Y comparece su abogado, censor. Buenos días, magistrado. Comparece Yerco Pizarro Estudillo, abogado de la Defensoría Penal Pública. Así mismo comparece el imputado, don Jaime Valenzuela Calderón. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Jaime del Carmen Valenzuela Calderón. RUT 7-198-976-3. Así mismo comparece su abogado, censor. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado, Pablo Larraón de Alcayega, en domicilio y forma de información, ya registrado en este tribunal. Así que comparece la imputada, doña Carla González Guerra. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado de Defensor, Marcelo Jagoaiza, ya registrado para todos los efectos en este tribunal, incluidas las formas notificadas. Y la imputada también se encuentra presentada. Buenos días, magistrado. Carla Paola González Guerra, 10.762-849-5. El imputado, Claudio Arriagada. Buenos días, magistrado. Claudio Andrés Arriagada Valenzuela, RUT 13-907-956-6. Así mismo comparece sus abogados, defensores. Muy buenos días, señoría, abogado de Defensor Privado. Tomas Letonia Cepeda, con domicilio y forma de notificación, que consta en autos. Así mismo comparece el imputado, David Beca Carmona. Gracias. Buenos días, señor magistrado. David Alejandro Beca Carmona, RUT 12-612-957-2. Así mismo comparece sus abogados, defensores. Alejandro Peña y Vinko Floyd, magistrado. Así mismo comparece el imputado, Patricia Miranda. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Patricio Iván Miranda Herrera, RUT 9.00484-919-5. Así mismo comparece sus abogados, defensores. Buenos días, magistrado. Por la defensa de don Patricio Miranda Herrera, abogado Nelson Bucayero, Fuerra Estrieto, Alejandro Limpopovic y el que habla René Villadonoso, todos con domicilio y forma de notificación de alfistado en agua. Así me comparece el imputado, Patricio Rojas. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Patricio Ignacio Rojas Soto. Mi RUT es 14.161.397-9. Así me comparece su abogado, censor. Magistrado, también por don Patricio Rojas Soto, los mismos abogados, don Nelson Limpopovic y el que habla René Villadonoso, pero también con domicilio y forma de notificación de alfistado en agua. Y quedo pendiente entonces las solicitudes del Consejo de Defensa del Estado. Sí, disculpe. Por la empresa de seguridad, servicios generales y seguridad MMD, Seguridad Limitada, abogada Jenny Morales Garrido. ¿Mejor creyente? Magistrado, solo aclarar respecto de ayer, que contemos una conjunción, respecto del señor Vega Carmona, lo era también por 155 en el resto domiciliario total. Para que lo ponga, y le he indicado, es A, B y F. Ractifíqueme por favor, si explica la información. Entonces, ¿habría una solicitud entonces de cautelares del artículo 155? El aspecto de Vega Carmona también sucibe. Cuando se señaló ayer. Quedan entonces con Piso Prencia, Vega Godoy, Morales Díaz, Fernández Poblete, Valenzuela Calderón y González Guerra. Cinco personas. Perfecto, entonces deja constancia que las solicitudes del Ministerio Público en torno a decretar medidas cautelares contempladas en el artículo 155, respecto de los imputados Pedro Valenzuela San Martín, Mauricio Saldaña Vidal, Sergio Goyado Cáceres, Juan Pablo Muñoz Navarro, Víctor Escobar Rodríguez, Juan Moraga Gallegos, Claudio Arreagada Valenzuela, David Beca Carmona, Patricio Miranda Herrera, Patricio Rojasoto, consecuencialmente se solicitó la prisión preventiva únicamente respecto a los imputados Claudio Benegas Godoy, Patricio Morales Díaz, César Fernández Poblete, Jaime Valenzuela Calderón, Carla González Guerra, y eso sería. Gracias, gracias. Los creyentes entonces del Consejo de Ofensa del Estado. Gracias, su señoría. Su señoría, yo voy a efectuar algunas consideraciones previas antes de entrar en materia. En primer término, hacer algún tipo de relación de la cuantía de esta malversación tan impactante de 16.500 millones de pesos, en relación, para no perderse, porque obviamente con esas cantidades uno tiende a perderse, efectuar algún tipo de relación proporcional para entender qué significan 16.500 millones de pesos. El sueldo mínimo de este país son 264.000 pesos. El costo que significa para la Fundación Las Rosas mensualmente para un anciano mantenerlo son 250.000 pesos. Y eso solamente como un elemento introductorio para el efecto de relacionar el monto a la cuantía, que a mí entender, por cierto, que es uno de los elementos a considerar. Segundo, establecer una coherencia, porque el Consejo de Ofensa del Estado va a solicitar prisión preventiva respecto de todos los imputados que han sido formalizados en la audiencia del día de ayer, sin ningún tipo de excepción. Y por lo tanto, indicar dentro de esta consideración previa, que es la coherencia en relación a peticiones formuladas ya respecto de 10 formalizados que se encuentran en prisión preventiva, incluso a través de alzamientos de recursos de apelación en la Corte, que fueron acogidos. Y también en relación a la gravedad de los hechos, al mérito de los antecedentes, y a la normativa aplicable, que a juicio de este interviniente no establecería ninguna diferencia en orden a no solicitar la cautela de garantía que se está señalando de mayor intensidad cuál es la prisión preventiva. En tercer punto, en estas consideraciones previas, considerar y valorar las resoluciones que ya se han adoptado en esta investigación, que de alguna manera, por cierto, que todos los colegas tienen derecho a hacer su argumentación y no se le lleve quien fije el ámbito de las mismas. Pero no obstante eso, para efecto de hacer alguna ordenación, entender que en esta causa, en esta investigación, ya se han adoptado resoluciones judiciales, por lo tanto, las resoluciones judiciales es una realidad procesal y tenemos que considerarla. Me estoy refiriendo a que por los mismos hechos ya 10 imputados se encuentran, y cuando digo los mismos hechos digo la misma imputación de reproche jurídico penal esencial, en la esencia, se encuentran 10 imputados ya en prisión preventiva. Por lo tanto, respecto de quienes se les imputó malversación a su asociación ilícita y lavado, y la resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones, que trae consigo la resolución, obviamente, del Tribunal Superior, y que fija a juicio de este interviniente un elemento importante a considerar. La Corte de Apelaciones, su señoría, señaló en la resolución respectiva que, de conformidad a lo dispuesto a la letra A y B del 140 del Código Procesal Penal, se encuentra suficientemente justificada, por ahora, la existencia de los delitos que se investigan, obviamente, haciendo referencia a los tres delitos que se investigan. Antecedentes que, además, permiten presumir fundadamente la participación en calidad de autores que ha correspondido a los imputados que se trata en esta audiencia, sin perjuicio de la discusión de fondo que en su oportunidad se dé respecto de la participación en cada uno pueda corresponderle en tales ilícitos. Y luego, argumentan el considerando segundo respecto de la necesidad de cautela prevista en la letra C del artículo 140, estableciendo que procede a aplicar el concepto de seguridad para la sociedad en atención al número de delitos que se imputaron, a la gravedad de la pena asignada, al carácter de los delitos considerando los bienes jurídicos protegidos, esto es la probidad pública, la integridad del patrimonio fiscal, el orden público económico, como los elevados montos malversados. Circunstancias que, además, agregado al haber actuado en grupo o pandilla, permiten también, a mayor abundamiento, dice la Corte, configurar un peligro de fuga. A mi juicio, esa resolución es una resolución que marca, necesariamente, al menos, respecto de necesidad de cautela en relación a los otros días imputados. Por cierto, que no se aplica automáticamente a la audiencia del día de hoy día, o si no, no tendría ningún sentido realizar esta audiencia. Pero sí fija, por lo menos, respecto de presupuestos materiales del artículo 140, la existencia del cuerpo del delito. También la participación tendrá que ser discutida en la audiencia, porque, obviamente, todos sabemos que eso es algo personal. Pero, en cuanto a la existencia del cuerpo del delito, ya hay una resolución judicial del Tribunal Superior. Prohibida funcionaria, como último punto de la consideración previa, que yo creo que debemos reflexionar en orden a incorporarnos al tema de la cautela de garantía de prisión preventiva. Nadie puede dudar, su señoría ilustrísima, que el delito de malversación de caudales públicos, se ha dicho que es el núcleo de imputación, y yo creo que, efectivamente, es el núcleo de imputación, porque, obviamente, respecto de la asociación ilícita, es el delito programado para asociarse ilícitamente, y respecto del delito de lavado, el artículo 27 de la ley 19.913, por cierto, es que es el delito base. Por lo tanto, el núcleo fáctico de la imputación está en la malversación de caudales públicos. Y nadie puede discutir que ese delito de malversación de caudales públicos es un delito pluriofensivo, como se conoce en doctrina penal, vale decir, protege distintos bienes jurídicos, no solo el patrimonio fiscal, sino que también la prohibida funcionaria. Y lo anterior es importante ya para hacer una relación respecto del carácter de los delitos, que es uno de los conceptos jurídicos normativos que nuestro legislador procesal considera a efecto de determinar si procede o no procede a aplicar la prisión preventiva. El profesor Buster, en su memoria, ya tradicional para efectos de estudios de pregrado, incluso en materia de malversación de caudales públicos, justamente decía que para asegurar la marcha de los servicios públicos, el Estado ha recorrido a ciertas personas a quienes reviste atribuciones, pero a quienes le hace asumir deberes y obligaciones. Y cuando el Código Penal se refiere a los delitos cometidos por funcionarios públicos, es para hacer resaltar la mayor responsabilidad que a ellos les cabe dentro de una especial condición de servidores públicos. Y termina en esta pequeña cita el profesor Buster señalando el funcionario público que sustrae los fondos no solo atenta contra el patrimonio fiscal, sino que atenta contra la confianza que en él se ha depositado y en último término en contra de la fe pública. Efectivamente, su señoría, este interviniente entiende que los imputados formalizados traicionaron la confianza que el Estado depositó en ellos, que todos depositamos en ellos de alguna manera. Y además incorporaron también una afectación grave al prestigio de una institución como Carabinero, que tradicionalmente se encuentra integrada por funcionarios nobles y sacrificados. De hecho, institución que de acuerdo a su ley orgánica, ley 18.961, lo que puede parecer una paradoja, existe para dar eficacia al derecho. Eso es lo que impone la ley orgánica como el propósito de Carabineros de Chile. En las formalizaciones, segundo punto, fuera de este primer comentario introductorio, en cuanto, su señoría, a las formalizaciones actuales. La realidad procesal es que todos, salvo dos excepciones en cuanto a imputados por lavado, pero todos los formalizados se encuentran formalizados por malversación de caudales públicos del artículo 233, número 3, en relación al 238, por lavado activo del artículo 27 de la 19.913 y por asociación ilícita del artículo 293 o 294, correspondiendo a si se trata de sujetos que desarrollaron jefatura, don de mando o eran miembro, o respecto de los crímenes o simples delitos programados. Y todos, en carácter de reiterados, de acuerdo al artículo 351. Dos comentarios respecto de esa aseveración. Primero, en cuanto a la malversación de caudales públicos, efectivamente no todos participan de la cuantía de 16.500 millones de pesos. Y sería un absurdo que uno como abogado intenta no incurrir, decir que todos han participado en esta misma cuantía. Eso no es así, cada uno participará personalmente de lo que el Ministerio Público le está atribuyendo. Pero sí todos, y con la misma fuerza, participan de montos superiores a 400 unidades tribunales mensuales, considerando por ende la aplicación mayor de la pena por la exasperación que tiene el artículo 238. En conclusión, si bien es cierto, nadie puede decir que todos participan de la cuantía de los 16.500 millones de pesos, nadie puede decir que hay alguno de los imputados que se encuentre fuera del rango de la disposición penal ya señalada. Y en segundo lugar, los presupuestos materiales respecto a la existencia del cuerpo del delito, que no me voy a repetir, pero que a juicio de este interviniente considera que hay una resolución del Tribunal Superior que dio por acreditado en cuanto a presupuesto material la existencia de los tres delitos, malversación, lavado y asociación ilícita. Entrando al tema de prisión preventiva, su señoría, quiero hacer yo brevemente un comentario para efectos de fijar la posición de este interviniente. Todas las posiciones son discutibles. Esa es la gracia del derecho, entre otras cosas. Pero para fijar por lo menos mi posición como interviniente del Consejo de Defensa del Estado en el tema de la prisión preventiva. Primero entender que las legislaciones, y todos lo sabemos, establecen distintos sistemas y obedecen a distintos principios. Y uno puede entender, por ejemplo, siguiendo al profesor Roxin, en que expresamente dice que la prisión preventiva solo tiene tres finalidades, cual es asegurar la persona del imputado en el procedimiento, la investigación y el cumplimiento de la sanción penal, y ninguno otro. Parece que nuestro ordenamiento y la doctrina y la jurisprudencia lo establece de manera clara, porque el propio texto lo señala, contempló otros fines. No estamos respondiendo a esa argumentación ni diseño normativo que otras legislaciones tienen, y por lo tanto tenemos que asumir la realidad de nuestra legislación. Y nuestro ordenamiento contempla otros fines, además de los señalados particularmente asociados a la habitación de ciertos riesgos o peligros, que en muchas legislaciones no existen, pero que en nuestra legislación sí existe de manera expresa. Y así se estableció por el legislador un sistema de protección, entre otras cosas, de protección de la seguridad, ¿de qué? De los fines del proceso, de lo ofendido y de la sociedad. Protección de la seguridad es un concepto que muchas legislaciones no tienen y que nosotros sí tenemos de manera expresa en nuestro ordenamiento. Se podrá discutir la bondad o no bondad de que nuestro ordenamiento haya seguido determinado diseño normativo en cuanto a la prisión preventiva, pero nadie puede discutir que ese es el diseño normativo que existe y que debe aplicarse por ley expresa en nuestro código procesal penal. Y así el legislador ha fijado un estándar para determinar cuándo se verifica este concepto de protección, artículo 140. Y establece, como todos sabemos, los presupuestos materiales, que son dos antecedentes que justifiquen la existencia del delito, presunciones fundadas de participación, a juicio de este interviniente, el A se encuentra ya resuelto incluso por resolución superior de la Corte de Apelaciones, y B, de acuerdo a los antecedentes en que el Ministerio Público latamente el día de ayer nos señaló todo el cúmulo de antecedentes, también a juicios de este interviniente se encuentran verificadas las presunciones fundadas de participación de cada uno de los formalizados. Y el segundo elemento de este estándar para determinar cuándo se verifica el concepto de protección es la necesidad de cautela. Y ahí el legislador nos dice que deben haber antecedentes que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para algunos de los objetivos de protección. El éxito de las diligencias precisas y determinadas, el peligro para la seguridad del ofendido, el peligro para la seguridad social y el peligro de fuga. Su señoría, basta, perdone que sea tan evidente, pero basta la lectura de la norma para entender que nuestro legislador, siguiendo este criterio de diseño normativo, estableció que la necesidad de cautela en torno a la prisión preventiva debía cubrir estos cuatro elementos que son distintos, autónomos e independientes. Por lo tanto, cuando se habla de peligro para la seguridad de la sociedad, no tiene ninguna relación con el eventual peligro de fuga. Son cosas distintas y adelanto ya lo materialmente expreso en cuanto a la normativa para no incurrir en argumentaciones que a mi juicio son improcedentes. Ahora bien, si claramente esos son los conceptos de peligro de protección, uno debe concluir que esos conceptos son potenciales y son futuros. Entonces nos encontramos en un problema. ¿Cuál es el problema? Que siempre, frente a un concepto de peligrosidad, en la esencia se está entregando un concepto de potencialidad y las defensas no pueden garantizar un comportamiento futuro de esos imputados y este interviniente tampoco puede garantizar un comportamiento futuro de esos mismos imputados. Y ese es el problema en que nos encontramos. Pero el legislador, justamente consciente de que el concepto de peligrosidad tiene en su esencia esta potencialidad futura, establece un criterio objetivo para indicarle al juez cuando, objetivamente, se está frente a los elementos que permiten valorar esta peligrosidad potencial y futura. Y entrega elementos objetivos y dice para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá, no dice podrá o eventualmente estará facultado, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias. De acuerdo a texto legal, primero hay un imperativo normativo que está indicando que el tribunal debe efectivamente valorarlo y segundo dice alguna, por lo tanto, de cualquiera de los criterios que el legislador entregó, basta para considerarlo. Y dice, gravedad de la pena asignada al delito. Y dice, gravedad de la pena asignada al delito en relación al marco penal que el legislador fija para cada delito. No habla de prognosis de la pena con modificatorias. Yo no tengo ningún inconveniente si las defensas van por el camino de discutir prognosis de la pena, entrar a una discusión de prognosis de la pena en relación al 351 y en relación a eventual modificatoria. Pero la verdad es que el legislador no habló de eventual penas aplicables. El legislador habla de la gravedad de la pena asignada al delito, que es un concepto objetivo del cuantum de la pena asignado aquí a tipo penal. Segundo, número de delitos que se imputan. Tercero, carácter de los delitos. Carácter de los delitos. Su señoría, entiendo yo que es un concepto que uno fácilmente lo entiende. Supongamos, y perdone que haga una referencia a un tema que puede ser relacionado con los tribunales de justicia, pero ¿qué ocurriría con un funcionario que administra un tribunal o que administra un centro de justicia, por ejemplo, y que es imputado por delitos menores, como podría decir una receptación o un hurto? Y que producto del carácter de los delitos por el cargo de confianza que tiene, se determina la prisión preventiva. Yo creo que esa resolución es absolutamente procedente de acuerdo a la normativa que estoy hablando. Cuarto elemento, procesos pendientes. Y quinto, haber actuado en grupo pandilla. De uno, dos, tres, cuatro o cinco elementos autónomos distintos establecidos por el legislador, los imputados formalizados, están verificando cuatro de ellos. La gravedad de la pena asignada al delito, el número, el carácter de los delitos y haber actuado en grupo o pandilla. Luego, el legislador procesal penal ratifica el mensaje disponiendo. Se entenderá, especialmente, ya es una ratificación de la ratificación anterior de mensaje normativo, que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados, nuevamente habla de los delitos imputados, tengan asignada pena de crimen. Su señoría, en el caso, efectivamente, de las actuales formalizaciones, uno debe concluir, primero, que son todos autores. La imputación que se está haciendo es que todos han participado en calidad de autores, sea artículo 15, número 1, o sea artículo 15, número 3. Y que, efectivamente, la redacción de nuestro concepto de autor de código penal, todos sabemos que es un concepto incluso discutido en doctrina, porque incorpora, especialmente, a través de la numeral 3º del artículo 15, situaciones de participación que en otras legislaciones no se ajustarían técnicamente a un concepto de autor, sino que más bien de cómplice o de otro grado de participación. Sin perjuicio de eso, su señoría, entiendo yo que nuestro artículo 15 perfectamente permite, de manera evidente, hacer una imputación de autor a todos ellos, y a mayor abundamiento, si se quiere entrar en un concepto doctrinario de autor y no del concepto legal del artículo 15, cito al profesor Roxin para entender que la teoría de, efectivamente, del control o del autor tras el autor o del que tiene el control, establece que toma parte de la ejecución de un hecho todo aquel cuya aportación en fase ejecutiva representa un requisito para la realización del resultado pretendido. Esto es, aquel cuyo comportamiento funcional se relaciona con lo emprendido. Y por lo tanto, a mi juicio, con ese concepto distinto de nuestro artículo 15, también todos serían autores a través de la definición dada por el profesor Roxin. Tenemos malversación de caudales públicos en cuanto a un tipo penal del 233, número 3, en relación al 238, e insisto, todos, más allá de 400 UTM en cuanto a perjuicio causado, y por lo tanto, tengo un marco penal de presidio mayor en su grado medio. Por una de las malversaciones, por una de cualquiera de las malversaciones que podemos elegir, se está fijando un marco penal de presidio mayor en su grado medio. 10 años y un día a 15 años. Luego, por la asociación ilícita, respondiendo a una respuesta que la defensa hizo, todos conocemos la diferencia entre 293 y 294 del Código Penal, que apunta a dos criterios. Apunta a si los sujetos se les está imputando la calidad de jefes o que desarrollan donde mando, y si el delito programado por la asociación es de crimen o simple delito. El 293 dice que los crímenes, que cuando el delito programado es crímenes y se trata de jefe, presidio mayor en cualquiera de sus grados. 5 años y un día, 20. Y cuando se trata de simple delito, los jefes, presidio menor en cualquiera de sus grados. Y en el 294, cuando se trata de crímenes pero son otros miembros que no tienen el carácter de jefe, presidio menor en su grado medio y simple delito, presidio menor en su grado mínimo. A lo anterior se suma el lavado del artículo 27 y el artículo 27 establece con el límite en cuanto de la pena que no puede ser más allá del delito base, tenemos, por referencia al delito de malversación, otra pena de presidio mayor en su grado medio, por lo tanto, de 10 años y un día a 15 años por un tipo penal distinto. Conclusión, su señoría, si entendemos a la gravedad de la pena asignada al delito, si entendemos a la pena de crímenes, vamos a concluir que efectivamente el análisis que uno necesariamente debe efectuar es que todos los imputados formalizados en la audiencia del día de ayer están verificando elementos objetivos que el legislador procesal consideró para aplicar la cautela personal de prisión preventiva. Pero es más, claramente no existió ningún imputado que desarrollara una conducta aislada que uno pudiera decir fue un delito de malversación de caudales públicos. Todos los casos son reiterados producto del número de depósitos, producto del número de operaciones, producto del número de sustracciones. Reiteración que además de lo dispuesto por el artículo 351 tiene para efecto de la prisión preventiva una valoración distinta. Lo que quiero decir es que cuando estamos frente a delitos reiterados por cierto es que la aplicación del 351 en torno a la pena final eventualmente aplicable de prognosis de la pena tiene importancia porque es la reiteración pero para efecto de la prisión preventiva la reiteración adquiere un valor sustancial distinto en orden a justamente estar siendo el elemento que establece uno de los padrones para fijar la peligrosidad social el número de delitos atribuidos. No es un delito continuado y quiero brevemente adelantar eventuales posiciones de la defensa no es un delito continuado es un delito reiterado la doctrina que desarrolla el profesor don Enrique Curi y que es aceptada hoy día mayoritariamente por nuestra jurisprudencia respecto al delito continuado establece que el delito continuado es un problema de injusto típico constituye la valoración necesariamente fraccionada de una misma norma de deber lleva a que el nexo para construir un delito continuado se traslade al ámbito de la antijuridicidad material es un problema de injusto típico y dice el profesor Curi en su libro la valoración de la norma es única cuando conforme a la representación del autor solo es posible consumarla en forma fraccionada y pone el ejemplo de un sujeto que quiere robar distintas especies de una casa pero tiene solamente una bicicleta para trasladarla e ingresa a la casa roba el balón de gas roba el televisor y roba otras especies es un delito continuado de robo porque justamente en ese caso la representación del autor era la que hacía posible solamente la consumación de manera fraccionada cosa que obviamente en el caso de autos no tenemos ni siquiera cercano por lo tanto estamos frente a un delito reiterado y no un delito continuado se exasperará por el artículo 351 claramente se van a exasperar las penas considerando delitos de la misma especie uno o dos grados o considerando los que no pueden ser por su naturaleza delitos de la misma especie y por lo tanto se aplicará la pena mayor asignada al delito más grave con el aumento de uno o dos grados y por lo tanto estoy haciendo una exasperación ¿cuáles son las situaciones puntuales de los formalizados entrando en la parte final de mi alegación para sustentar la prisión preventiva? escuchamos el día de ayer su señoría los cargos que se le hicieron a cada uno de los formalizados yo solamente a modo de resumen no voy a repetir y no me corresponde a mí como interviniente repetir lo que el ministerio público ya ha señalado pero a modo de resumen además entendiendo que el día de ayer bueno hoy día es una audiencia nueva así que a todos los intervinientes nos conviene refrescar un poco lo que se ha dicho voy a hacer un pequeño resumen de las imputaciones de cada uno de ellos don Pedro Valenzuela San Martín teniente coronel voy a agregar a cada uno cuando sepa efectivamente el grado porque a mi juicio tiene importancia saber si estas personas tenían un grado que les permitiera o no les permitiera revertir eventuales relaciones disciplinarias al interior de carabineros de Chile don Pedro Valenzuela San Martín don Pedro Valenzuela San Martín teniente coronel se desempeña en labores de norma y control en el departamento presupuesto y finanza es contador auditor y es ingeniero comercial según fuentes abiertas de internet jefe de gabinete del general Echeverría y tiene 13 depósitos por 430 millones cuando hablo de 13 depósitos por 430 millones todos los intervinientes en esta audiencia entendemos que me estoy refiriendo a que participó en la malversación de caudales públicos en 13 oportunidades mediante la recepción de fondos que eran caudales públicos de las cuentas de carabineros de Chile en sus cuentas personales por el monto que estoy señalando además se dijo en la formalización anterior no en esta al formalizar a otros imputados que participó en la reunión en el MOL Costanera Center el 4 de marzo del año 2017 con los imputados Paz Nail y Carvajal tratando de dar algún tipo de encubrimiento a lo que está pasando 4 de marzo del año 2017 tiene se nos dijo predios en Ovalle un bien raíz en Santiago etcétera y yo su señoría entiendo que en una alegación de esta naturaleza por cierto que los antecedentes son para que su señoría los valore pero en informaciones abiertas del periódico se observa que el año marzo del 2013 en Viña del Mar sale una noticia la tengo aquí en EMOL impresa en que hay una investigación por el robo de un computador a un oficial y el equipo que se robó es de propiedad del comandante Pedro Valenzuela San Martín y que es de la dotación de la plana mayor de la dirección de finanza quien se encuentra en la ciudad de Jarnil en Viña del Mar investigando una serie de irregularidades financieras en la región y el equipo contenía información sensible respecto a las investigaciones entre ellas un sumario administrativo de carácter reservado Mauricio Saldaña Vidal ex oficial de la intendencia 11 depósitos 654 millones se queda con parte del dinero fracciona devuelve en efectivo que es un monjo operandi que su señoría ya sabe por lo que el ministerio público le señaló y que yo no me voy a repetir porque la verdad es que es aplicable respecto de prácticamente todos los imputados recibe instrucciones para evadir controles financieros Sergio Collao Cáceres ex capitán 6 depósitos 164 millones don Jaime Valenzuela Calderón que sería un particular 8 depósitos por 487 millones de pesos se nos dijo además que había en las actuaciones conductas típicas de lavado construido empresas de papel compró derechos sociales de comercial Oberón que es de sus hijas además de la sociedad JBC la situación en el servicio de impuestos internos sin movimiento no obstante tener todas estas sociedades adquisición de vehículos compra dólares registra 13 transferencias de él al imputado Nahil y 6 del imputado Nahil a Valenzuela se nos dijo que era el brazo económico del imputado Nahil Carla González Guerra también particular 6 depósitos por 374 millones de pesos compra acciones por 61 millones rescata fondos mutuos 65 millones otro por 9 millones 500 vende acciones por 42 millones de pesos los imputados Patricio Miranda Herrera y Patricio Rojas Soto yo quiero aquí hacer una pequeña digregación argumentativa respecto de la gravedad que este interviniente imputa a esos dos formalizados el señor Patricio Miranda Herrera es ingeniero de ejecución el señor Patricio Rojas Soto es ingeniero informático ambos desempeñan labor en la unidad de remuneraciones desde el año 2005 y 2003 respectivamente por lo tanto son personas al interior de esta unidad de remuneraciones de antigua data dentro del personal recibieron pagos por la conducta delictual que se le está imputando eso es lo que nos dijo el Ministerio Público no sabemos los montos de los pagos pero se dice que si recibieron pagos ¿qué fue lo que estas personas hicieron? modificaron los archivos planos vale decir las nóminas que se remitía al Banco del Estado y alteraron el sistema SICFE que es el sistema que controla la administración de fondos públicos su señoría este delito no se podría haber cometido si personas dentro de esta ubicación y rol no hubiesen tenido esta colusión dolosa participativa y desde esa perspectiva todos los que recibieron los depósitos que son los funcionarios de carabineros que por cierto están altamente involucrados y debe aplicarse todo el rigor de la ley y por eso que este interviniente está solicitando prisión preventiva respecto de todo pero desde la perspectiva de la colusión pueden haber sido incluso reemplazables alternativos o sea el grupo duro de la asociación pudo elegir a estos funcionarios que estaban coludidos y concertados con ellos o a otros si estos no hubieran aceptado pero respecto de Patricio Miranda Herrera y Patricio Rojasoto no se eran irreemplazables no eran reemplazables eran absolutamente medulares para ejercer un control respecto de lo que estaba pasando al participar en las alteraciones informáticas del sistema además participan en toda la línea de la malversación cada vez que salía una malversación contó con la participación punible y dolosa de Don Patricio Miranda y Don Patricio Rojas el delito no pudo cometerse si no es con la participación de ellos no están imputados por lavado son los únicos que no están imputados por lavado y que efectivamente tienen imputación de malversación y de asociación ilícita pero la malversación desde esta perspectiva y lo que está señalando este interviniente adquiere un juicio de reproche absolutamente significativo Víctor Escobar Rodríguez capitán 14 depósitos 561 millones fondos mutuos por 27 rescate por 9 otro por 6 millones adquiere bienes raíces entrega parte en efectivo y cheque Claudio Venega Godoy teniente coronel 8 depósitos 468 millones constituye sociedad comercial Prodal suscribe acciones por 40 millones adquiere vehículos inversiones en fondos mutuos por 45 millones rescate de fondos por 23 millones David Vega Carmona exoficial 16 depósitos 450 millones transferencias de Nail A participan también en transferencias Juan Moraga Gallego 6 depósitos 356 millones exoficial de Carabinero contador auditor 30 años en Carabinero se retiró al año 2005 pero regresó como CPR el año 2013 Nail lo contacta propone quedarse con un porcentaje del dinero entregó tantos cheques que fueron finalmente depositados a particulares Juan Muñoz Navarro capitán 3 depósitos 143 millones inversiones en fondos mutuos rescate en fondos mutuos triangula dinero con paz entregando cheques para que sean depositados a un particular que es el señor Carrasco Patricio Morales Día Teniente Coronel 10 depósitos por 596 millones de pesos constituyó Sociedad MM Security con Martínez Chiang quien se encuentra formalizado y en prisión preventiva por depósitos y por malversación de 600 millones de pesos la sociedad adquirió vehículo él adquirió un BBB año 2016 por 19 millones de pesos en la tasación señala que el dinero lo destinó a qué porque uno podría pensar qué antecedente a lo mejor eran personas que estaban enfermas estaban como en una necesidad imperiosa él dice que lo destinó a pagar las universidades y a comprarse determinados bienes César Fernández Poblete agricultor efectivamente concuñado según tengo mis apuntes del imputado Estrada 7 depósitos 422 millones adquiere 11 vehículos por 48 millones casi una cifra cercana a los 50 millones entrega dinero en efectivo en esta triangulación que todos ya conocemos Claudio Regá Valenzuela 2 depósitos 118 millones adquiere 2 vehículos por 52 millones de pesos 2 vehículos total 52 millones de pesos su señoría con esta cifra uno empieza a perderse pero yo hice el siguiente ejercicio no obstante que como todos los intervinientes estaba cansado ayer pero yo dije ¿qué pasa si sumamos todas las imputaciones que en cantidades se han indicado en esta audiencia para saber cuántos tenemos respecto de estos formalizados? y la sumé y me dio 5224 millones de pesos entonces yo dije con segundo punto de racionamiento ¿cuánto es el porcentaje del monto total respecto de los imputados de esta audiencia? no soy muy bueno para las matemáticas pero la verdad es que llegué al 30% 30-32% dicho en otros términos la cantidad total de las imputaciones que se han hecho en esta audiencia respecto de estos 15 formalizados suma 5.224 millones que coincide o es más que coincidir corresponde al 30% de la malversación completa de los 16.500 millones de pesos por lo tanto eso lo cito para efecto de incorporar ante la decisión de su señoría que no estamos frente a un elemento menor sino que estamos frente a un elemento de por cierto gravedad directa su señoría para terminar es cierto que la prisión preventiva resulta ser la cautelar personal de mayor intensidad y eso es una discusión que ni siquiera la planteemos porque es tan evidente que no cabe ni siquiera tiempo que perder en ella pero también es cierto que la prisión preventiva existe porque uno a veces escucha las defensas con arrestos domiciliarios arraigos otras cautelares como si la prisión preventiva no existiera como si solo existiera el arresto domiciliario total en fin parece también evidente que la prisión preventiva existe por lo tanto el tema está en cuando proceder a esta cautelar de mayor intensidad en cuanto a su aplicación y cuando nuestro ordenamiento determina que procede a aplicarla entiendo yo que con el análisis que se ha hecho y la relación del mérito de la investigación y de las formalizaciones e imputación del ministerio público procede a aplicar la prisión preventiva respecto de todos los imputados sin hacer ninguna diferencia y a juicio de este creyente no cabe alguna duda que conforme a los antecedentes expuestos y el mérito de los mismos esa cautelar es procedente además por la armonía que debe tener y en eso este interviniente Consejo de Defensa del Estado así lo pretende establecer y por eso que pide la cautelar respecto de todo ya señalada con la posición que se ha tenido respecto de los 10 imputados que se encuentran en prisión preventiva y respecto de las imputaciones que se hace hoy día a 15 personas formalizadas yo quiero terminar su señoría con una reflexión final en torno al mensaje que implica una resolución judicial y no quiero ser malentendido yo con esto no estoy diciendo que las resoluciones judiciales tengan que adoptarse porque existe un clamor popular que demanda una sed de justicia por favor no estoy diciendo nada de eso las resoluciones judiciales se adoptan de acuerdo al mérito de los antecedentes y los jueces gracias a Dios todos nuestros jueces tienen la suficiente capacidad y valoración para entender que en base a los antecedentes y fundamentos que le expone los intervinientes y el mérito adoptan las resoluciones judiciales lo que quiero decir solo es que tampoco nadie puede desconocer que detrás de causas de esta publicidad existe para la sociedad una valoración de lo que se va resolviendo que no tiene necesariamente que tener un acorde de coincidencia absolutamente no estoy diciendo eso solamente estoy trayendo a colación un elemento de la realidad y quiero dentro de este elemento de realidad también incorporarlo para efecto de citar al profesor Calamandrey que decía no basta que los magistrados conozcan a la perfección las leyes es necesario que conozcan también la sociedad en que esas leyes tienen que vivir de acuerdo a todos los antecedentes su señoría expuesto este interviniente Consejo de Defensa del Estado solicita que se aplique la medida de prisión preventiva cautelar personal respecto de todos los formalizados ya individualizados la traslada entonces a la defensa partiendo entonces por la defensa del imputado Pedro Valenzuela San Martín gracias magistrado en representación de Pedro Valenzuela San Martín nos hacemos cargo de la petición formulada el día de ayer por el Ministerio Público en relación a que se decreten las medidas cautelares del artículo 155 letras A, D y F así como la petición que acaba de realizar el Consejo de Defensa del Estado haciendo presente a su señoría lo siguiente respecto de los requisitos exigidos por el artículo 140 del Código Procesal Penal el día de ayer su señoría en primer término mi representado fue formalizado por el delito de malversación de caudales públicos tipificado por el artículo 233 número 3 en relación al artículo 238 del Código Penal por haber consentido en facilitar su cuenta corriente para que a lo largo de cuatro años desde abril del año 2011 hasta agosto del año 2015 su señoría recibiera un total de 13 depósitos por cerca de 413 millones de pesos según nos señaló el Ministerio Público ayer en este punto su señoría esta defensa no tiene nada que agregar nada que debatir nada que conflictuar respecto de la aseveración que ha hecho el Ministerio Público toda vez que don Pedro Alenzuela reconoció voluntariamente su responsabilidad y participación en este delito en la primera declaración que prestó el día 6 de marzo si es que no me equivoco ante el Ministerio Público bien digo y de hecho las cartolas de sus cuentas corrientes a través de las cuales en las cuales contan estos depósitos fueron efectivamente acompañadas al Ministerio Público en la última declaración diluciando cualquier duda que pudiera existir a este respecto sobre el segundo delito que se imputa a don Pedro Alenzuela esto es el de asociación ilícita su señoría nosotros entendemos que siendo don Pedro o imputándole el Ministerio Público una participación de facilitador de su cuenta y contando además que el señor Alenzuela no fue uno de los provocadores de este delito lo ubica sin embargo dentro de la hipótesis del artículo 293 y en nuestro juicio lo que corresponde hacer es ubicarlo dentro de la hipótesis del artículo 294 del código penal ya que insisto él solo facilitaba su cuenta para que se cometieran derechos ilícitos y por lo tanto la pena que le corresponde no es la de presidio mayor sino que es la de presidio menor en su grado mínimo respecto del delito de blanqueo de capital en su señoría en la audiencia de ayer el Ministerio Público nos señaló que habrían dos conductas desarrolladas por los imputados la primera de ellas consistía en la utilización de cuentas corrientes bancarias desde las cuales se efectúan giros fraccionados de dinero en el mismo día o el día posterior a la recepción de los fondos la entrega o distribución de dinero en efectivo a los diferentes miembros de la organización la utilización de productos bancarios o productos financieros la adquisición de bienes y la constitución o utilización de personas jurídicas de acuerdo a la relación que efectuó ayer el Ministerio Público el señor Pedro Valenzuela no se encuentra incluido dentro de esta primera modalidad de acciones del delito de blanqueo de capital respecto de la segunda modalidad su señoría el Ministerio Público señaló que los restantes imputados dentro de los cuales se encuentra el señor Valenzuela recibieron múltiples depósitos en sus cuentas corrientes bancarias provenientes de diferentes cuentas de carabineros realizando diferentes fraccionamientos y retiros de dinero a través de cajeros automáticos devolviendo una parte significativa de los fondos recibidos a otros miembros de la organización todo ello con el objeto de no ser detectados por el sistema su señoría como se desprende de las tres declaraciones que ha prestado el señor Valenzuela en la carpeta de investigación él claramente ha señalado y así se demuestra además con sus cartolas de cuenta corriente él nunca realizó giros desde cajeros automáticos lo que él hizo su señoría fue efectuar transferencias electrónicas con el objeto de devolver los dineros que ilícitamente había recibido como por ejemplo en el mes de septiembre del año 2011 en que procedió a devolver en sumas sucesivas de 5 millones de pesos porque es el tope que permite las transferencias electrónicas a otro de los imputados en esta causa el general señor Echeverría la parte que le correspondía al señor Echeverría dentro del depósito que había recibido el señor Valenzuela es decir mi representado su señoría nunca intentó disimular esta situación no realizó pagos fraccionados para que el sistema no lo detectara sino que realizó estos pagos a través de transferencias electrónicas y en algunos casos también a través de giros de cheques a su nombre para cobrar el dinero él en sucursales bancarias de tal manera que este propósito de ocultar no se divisa en la conducta del señor Valenzuela porque hay perfecta trazabilidad hay perfecto registro de sus acciones en su cuenta corriente a mayor abundamiento su señoría en el caso del señor Valenzuela no se mencionan respecto de él en la relación que afectó al Ministerio Público que haya efectuado inversiones en fondos mutuos no se menciona que haya adquirido propiedades el Ministerio el Consejo de Defensa del Estado ha hecho referencia a una propiedad de Novalle que efectivamente creo que vale un par de millones de pesos el señor Valenzuela no aparece nombrado de acuerdo a lo que por lo menos nosotros entendimos de la referencia que hizo el Ministerio Público ayer en el informe que hace la unidad de análisis financiero no hay un detalle respecto de las operaciones del señor Valenzuela y el señor Valenzuela además vive efectivamente en el domicilio que ha señalado a su señoría en Catedral 1450 Departamento 303 es la propiedad donde vivía él con su cónyuge y su hija que fue adquirida mediante un crédito hipotecario que está pagando por lo que claramente su señoría no se cumple con la finalidad de obtener un lucro requerido por la letra B del artículo 27 y por lo tanto no hay un incremento patrimonial injustificado en su caso su señoría como señalé don Pedro Valenzuela ha declarado en tres oportunidades ante el Ministerio Público el día 6 de marzo el 16 de marzo y el 7 de abril el día viernes de la semana pasada en la primera de estas oportunidades magistrados el señor Valenzuela compareció solo sin abogado y ya en aquella oportunidad su señoría reconoció voluntariamente delante del señor fiscal regional su participación en estos hechos aportó antecedentes relevantes de contexto y no solo eso sino que ante la pregunta del señor fiscal en el sentido si tenía dinero proveniente de estas operaciones en su poder el señor Valenzuela le reconoció que sí que tenía 30 millones de pesos en su casa y es así como lo puso a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público incautó ese dinero y por lo tanto su señoría esta defensa estima que por razones de oportunidad de eficiencia y de economía resulta indudable que los testimonios y la colaboración que ha prestado el señor Valenzuela es fundamental para el éxito que la investigación que el Ministerio Público puede exhibir al día de hoy en una investigación de hechos complejos pero en relativamente poco tiempo se ha avanzado y eso a nuestro juicio tiene que ver con la cooperación que ha prestado intensiva el señor Valenzuela su señoría la circunstancia que el Consejo de Defensa del Estado pida una cautelar de mayor intensidad a nuestro juicio y respetuosamente con el abogado del Consejo tiene que ver con que el Consejo no conoce el mérito de la investigación igual que nosotros no lo conocemos y por lo tanto lo único que nosotros podemos evaluar es que en las dos declaraciones prestadas por el señor Valenzuela mientras nosotros lo hemos asesorado la del 16 de marzo y el día 7 de abril por experiencia profesional nos parece que él sí ha prestado una colaboración importante pero naturalmente pecaríamos de poco objetivo en hacer esa referencia esa referencia más bien la pueden hacer los fiscales y los señores fiscales en el feedback que uno tiene de la declaración yo creo que ellos entienden que efectivamente hay una colaboración muy importante pero esta colaboración además de voluntarios su señoría ha sido costosa en términos personales para el señor Valenzuela porque ha requerido bastante coraje moral de parte de él enfrentar esta situación hacerse responsable de esta situación a su domicilio llegaron terceras personas a pretender hablar con él no sabemos con qué intención lo que fue naturalmente en su oportunidad fue puesto en conocimiento de los señores fiscales pero naturalmente abre un espacio de incertidumbre para él y su familia porque naturalmente él siguió un camino respecto al cual se tiene que hacer responsable por todo lo que ha hecho pero también tiene que ser considerado por su señoría y por el ministerio público en ese contexto su señoría a nosotros nos parece que los requisitos del artículo de las letras A y B del artículo 140 en relación al artículo 27 de la ley 19.913 no se satisfacen respecto de don Pedro Valenzuela él no participa en ninguna de las tres fases que están identificadas en este delito no participa en la colocación en la transformación ni en la integración su señoría no obstante eso su señoría entendiendo que por virtud del artículo 33 de la ley 19.913 sería aplicable en este caso el artículo 22 de la ley 20.000 concurriría a su favor una circunstancia atenuante muy calificada de cooperación eficaz en su caso además su señoría concurre a la circunstancia atenuante del artículo 11 número 6 y número 7 del código penal y no obstante lo que ha señalado el consejo de ofensa del estado naturalmente la prognosis de la pena el cálculo de la pena es un elemento que debe realizarse a la luz del artículo 140 del código procesal penal que de alguna manera y de acuerdo a fallos reiterados de la corte suprema porque de alguna manera el 140 del código procesal penal su señoría no fija criterio y por lo tanto está abierto a que los intérpretes puedan efectivamente plantear como mejor estimen su derecho y desde esa perspectiva su señoría a nosotros nos parece que por aplicación del artículo 75 su señoría debe estarse a la pena más grave a la pena mayor asignada para el delito más grave en este caso ese tramo sería de presidio mayor en su grado medio el que puede ser disminuido en hasta dos grados su señoría por aplicación de la circunstancia tenuante del artículo 22 de la ley 20.000 su señoría si sin embargo se estimara que no concurren los requisitos o las condiciones típicas para imputarle la comisión del delito de blanqueo de capitales al señor Valenzuela también ocurriría en tres circunstancias atenuantes porque ocurriría la del artículo 11 número 6 la del número 7 y la del número 9 su señoría porque nos parece que esa es finalmente la realidad de la carpeta de investigación no obstante que uno no la conozca en el caso específico de don Pedro y respecto de la imputación o de la afirmación que ha realizado el señor abogado del consejo de defensa del estado relativa a fuentes abiertas su señoría a esta defensa le parece que es importante que las partes seamos responsables en el sentido de no acudir a fuentes abiertas uno tiene que estar al mérito de la investigación y en este caso al mérito de lo que nos informan los fiscales que son los que conocen la investigación en el caso del señor Valenzuela y con esto voy terminando su señoría el señor Valenzuela recibió depósitos del año como dije del año 2011 al 2015 pero en concreto su señoría recibió depósitos del año 2011 el año 2014 y el año 2015 en esos tres años recibe 13 depósitos por lo tanto la referencia que hace el abogado del consejo de ofensas del estado al año 2012 a la información publicada por Emol del año 2012 que sería sospechoso porque se le quemó el computador es totalmente descontactualizada y de alguna manera puede ser inductiva a error respecto de lo que es la situación concreta actual del señor Valenzuela en síntesis su señoría dicho todo lo anterior esta defensa solicita que en medida de los puestos su señoría se decrete respecto de don Pedro Valenzuela San Martín las siguientes medidas cautelares del artículo 155 del código procesal penal su señoría la de la letra A en su modalidad de arresto domiciliar o nocturno su señoría porque nos parece que el arresto total no es proporcional a los hechos y a los hechos de la investigación su señoría y a los fines del procedimiento y asimismo respecto de las letras D y F del artículo 155 en los mismos términos que han sido planteados por el Ministerio Público su señoría la defensa de Mauricio Saldaño Vidal magistrado por economía procesal vamos a realizar de una sola vez la defensa tanto de Mauricio Saldaña del señor Collado del señor Vega y del señor Escolar para no repetirnos como no están en el mismo orden para no no hacerlo saltadamente y de los cinco grupos de argumentos que expondremos quien habla expondrá dos y mi colega Alejandro Peña expondrá los otros tres grupos de argumentos por lo tanto comenzaré yo con los dos primeros grupos de argumentos que son transversales para nuestros cuatro representados el primer grupo tiene que ver con antes una pequeña introducción en cuanto a que esta parte respecto de todos nuestros representados nos vamos a allanar a la petición de la fiscalía y por lo tanto no vamos a cuestionar las cautelares pedidas por el Ministerio Público si obviamente vamos a cuestionar las cautelares pedidas por el querellante y a eso es entonces a lo que vamos a centrar nuestro argumento y nos haya y controvertimos al querellante porque la misión de su señoría que es hacer justicia significa darle a cada uno lo que le corresponde atendido el caso concreto y no a la bandada como pretende hacerlo el querellante que porque es mucho dinero entonces están todos en la misma situación y las particularidades pareciera ser que las particularidades de cada imputado dan lo mismo porque como esto es mucho dinero y la gente el sueldo mínimo es tan bajo por lo tanto dan lo mismo las diferencias nosotros sostenemos que eso no es así el primer grupo de argumentos tiene que ver con la calificación correcta que creemos que habrá que hacer en definitiva en este caso entre lo que es la autoría y la complicidad como algo adelantó el querellante para fundamentar su autoría o que todos son autores y que probablemente los 10 que vienen en mayo también son autores y el nuevo grupo que el fiscal anunció que va a formalizar son todos autores y probablemente siguiendo el criterio del querellante vamos a tener un delito con 100 autores nosotros tenemos que eso no es razonable no es razonable que en un delito hayan al día de hoy 35 autores y en mayo se sumen 10 más y posteriormente se sumen 20 más pareciera ser que la realidad de las cosas nos indica intuitivamente que no hay delitos con 40 autores con 50 autores hay matices como en todas las cosas de la vida y hay grises no es todo blanco negro y como se adelantó algunas precisiones conceptuales de la teoría del dominio del hecho o del dominio del acto corte suprema 14 de septiembre del año 99 revista derechos jurisprudencia página 242 el dominio final del hecho es lo que en definitiva determina la participación del individuo en calidad de cómplice o de autor es autor quien tiene dominio del hecho en la medida que su participación es imprescindible o al menos difícilmente reemplazable imprescindible o al menos difícilmente reemplazable a diferencia del cómplice cuya participación es fácilmente reemplazable y no le otorga ninguna posibilidad de decidir respecto a la consumación del delito reemplazable o no es reemplazable o difícilmente reemplazable corte suprema 7 de octubre del 2009 cómplice quien coopera en la ejecución de un hecho ajeno lo importante y esto lo destaco su finalidad es que el autor que el autor alcance su designio criminal quedarse con en este caso quedarse con la plata corte de antofagasta del año 2008 si la contribución del sujeto no es decisiva en el ilícito pudiendo haberse llevado a cabo sin la participación del sujeto entonces es de cómplice poco lo mismo si lo podemos cambiar lo podemos reemplazar lo podemos sustituir ese sustituible no es autor es cómplice el colega nos citó a Roxin pero si lo citamos correctamente la cita de Roxin está en el libro de Jean-Pierre Matus en la página 416 ahí está la cita que dijo el querellante de Roxin y Roxin en el libro Autor y Dominio página 313 nos dice la cuestión es si el resto de los intervinientes en el caso concreto cuentan con esa vista poniendo el ejemplo el loro del que se queda vigilando cuentan con esa vigilancia para la realización del hecho comillas si no se atreverían a hacerlo si no queda alguien vigilando es coautor pero si podrían actuar sin él el vigilante sale sobrando porque lo habrían hecho igual y por lo tanto es cómplice entonces lo que tenemos que preguntarnos siguiendo a Roxin y siguiendo la Corte Suprema es si podrían haberse cometido el delito sin el señor Saldaña por supuesto lo habrían hecho con el señor Collado y si no está el señor Collado por supuesto con el señor Vega y si no está el señor Vega con el señor Enrique y si no hay ni un carabinero también lo pueden hacer con un civil hasta civiles prestaron la cuenta para cometer el delito entonces ¿es sustituible o no es sustituible? claramente son sustituibles ¿podemos sustituir a la persona que adulteraba las planillas? no hay otro que adulterara las planillas es él nomás no hay 40 funcionarios que hagan planillas es más hay una serie de indicios de datos incluso de la misma formalización de cargos que sugieren que hay una diferencia a pesar de que la fiscalía finalmente no lo hace jurídicamente y sigue la tesis que son autores pero si uno lee la formalización de ayer se da cuenta que está allí como que se le sale a la fiscalía la diferencia aunque trata de no hacerle y los sitúa todos como autores se le escapa el inconsciente de los traiciones por ejemplo partió la formalización se asociaron desde el año 2011 en adelante para cometer delitos contra el patrimonio y distingue jefes cooperadores fungibles la fiscalía ocupó la palabra cooperadores fungibles y todos sabemos lo que significa fungibles sustituibles intercambiables etc por lo tanto ya con esa definición pareciera ser siguiendo el el criterio que hay que desentrañar que son intercambiables después veamos las distintas funciones que desarrollaban la fiscalía cuando describe antes que eso la forma de operar es la siguiente uno identificar a la persona a cargo de las remuneraciones dos a alterar los archivos que se mandan al banco tres a alterar el SICFE cuatro recepción del pago cinco devolver el dinero y seis ocultamiento o disimulación de todas las formas de operar mis cuatro representados solamente actúan en dos y que son las más inocuas y las más fáciles y las más sencillas que es recibir recepción del pago ¿qué tienen que hacer por recepcionar el pago? nada ¿qué tiene que seleccionar el saldaño para recibir el pago? nada simplemente el pago llega a su cuenta corriente y luego lo devuelve esa distinción entre todas esas conductas también sugiere una diferencia entre en cuanto a la sustituibilidad de las personas y sugiere entonces que la calificación que más se aviene es la de cómplice y no la de autor otro indicio que surge también de la descripción fáctica de la fiscalía esta asociación que luego diremos que por lo menos respecto a nuestros representados no concurre esta asociación ilícita se da al interior del departamento de intendencia que es donde están las platas bueno mis representados son todos del departamento de orden y seguridad no son ellos todos cuando entraban a carabineros de chile le preguntan usted quiere ser de orden y seguridad o quiere ser de intendencia todos mis representados eligieron cuando entraban a carabineros de chile que querían ser de orden y seguridad querían patear puertas ese es otro indicio o sea esta gente que si esto se produjo como dice la fiscalía al interior del departamento de intendencia ellos están fuera son de orden y seguridad pareciera ser que también estas personas significa que son más sustituibles que las otras y por lo tanto estaríamos no en el 15.3 sino que en el artículo 16 y todo esto es la lectura de la formalización pues digo yo que se le sale digamos esta distinción luego la fiscalía describe las funciones Nail reclutaba a funcionarios para que presten la cuenta Robinson Capajal buscaba funcionarios para que presten la cuenta reclutaban o buscaban funcionarios para que presten la cuenta buscaban ¿quién es el sustituible? ¿el buscador o el buscado? claramente el buscado el buscado A se puede sustituir por B por C o por 100 personas e incluso se puede sustituir por una persona fuera de la institución cuanto parece razonable que hay una diferencia entre Nail Carvajal Estrada y Saldaña Vega Escobar y Collado Otro elemento que también sugiere que hay una diferencia de sustitución y que por lo tanto no son autores que es la desigualdad en la distribución de los de estas ganancias ilícitas unas personas sellan el 90% y otras personas sellan el 10% pero son todos autores parece razonable eso tampoco parece ser razonable si están todos igualmente involucrados si están todos igualmente concertados y todos nos dividimos roles por iguales todos trabajamos en el mismo tribunal todos tenemos las mismas cargas de trabajo es razonable que uno gane en el 90% y otro gane en el 10% no es razonable probablemente si eso pasa es porque hay funciones distintas ganan los fiscales todos los mismos no porque hay fiscales jefes y distintos grados en la fiscalía y por lo tanto hay matices ganan todos lo mismo no porque ¿por qué no? es muy simple porque unos son autores y otros son cómplices porque uno es fiscal jefe y otro es fiscal adjunto y otro es fiscal regional y otro es fiscal nacional ganan distinto obviamente eso está indicando algo no es inocuo la distribución de las platas no es indiferente no es inocua está demostrando que hay distintos grados de participación y que nuestra participación no es de autor sino que de cómplice de alguna manera también se le sale al creyente y tiene razón lo que dice cuando destaca dice estas personas que modificaban las planillas era imposible que el delito se hubiese cometido en cambio lo que está diciendo tácitamente que con estas otras personas que solo prestaban la cuenta el delito se cometía igual con algún otro funcionario o incluso con alguien fuera de la institución pero en todos los 35 casos participa de los formalizados hasta ahora en los 35 casos de los formalizados hasta ahora en todos participan las personas claves el núcleo duro como se señaló del departamento de intendencia y por lo tanto sostenemos que la conducta de nuestros representados se parece más a la del encubridor o a la la receptación de una figura de encubrimiento que se erige como delito independiente pero es una figura de encubrimiento el encubridor sabe que el televisor es robado claro que sabe que es robado sabe que es mal habido sabe que está mal eso por supuesto que lo sabe pero no sabe si hubo que matar al dueño de casa para robarse el televisor o simplemente se hurtó en falabela y por lo tanto él no puede ser responsable del robo con homicidio sino que de su conducta específica que es el receptado esta diferencia la hemos visto en todos los casos de las platas políticas quien toma la decisión de financiar irregularmente al candidato X lo toman los controladores de la empresa respectiva con el candidato X y después buscan al chofer al junior a la secretaria para que o a la esposa de los controladores para que faciliten una boleta a quien en la fiscalía le ha pedido prisión preventiva por tener un mayor disvalor a los que toman la decisión de financiar irregularmente algo no al que presta la boleta no significa que los boleteros no hayan sido formalizados pero ni un boletero estaba en prisión preventiva el senador Orpi esto es información pública no está comprobado pero la información pública la imputación de la fiscalía es que abultaba el sueldo a la secretaria y la secretaria se lo devolvía a quien le pidió la prisión preventiva a la fiscalía a la secretaria no al que tuvo la posibilidad de decidir de hacerlo o no hacerlo y después la secretaria el junior el asesor de prensa el abogado da lo mismo después busca a alguien que esté dispuesto a abultar su contrato y devolverle la plata en efectivo todos son formalizados todos son formalizados todos tienen responsabilidad criminal todos tienen responsabilidad criminal son todos autores no son todos autores a quien le pidió prisión preventiva al que tiene el dominio del acto el que toma la decisión no así al que después colabora prestando la cuenta o aceptando que le abulten su contrato por lo tanto nos parece razonable que se haga una diferenciación y esto tiene que ver y porque hago esta explicación porque esto tiene que ver con la gravedad de la pena asignada al delito que sabemos que sabemos que para los cómplices es distinta que para los autores eso respecto a la malversación respecto de la imputación por lavado de dinero la controvertimos completamente nosotros sostenemos que no existe lavado de dinero por lo menos en nuestro representado por la siguiente razón primero respecto de Saldaña Collao y Vega le imputan haber sacado la conducta de lavado de dinero imputada es que cuando giraron el dinero en la cuenta corriente para devolverlo lo hicieron fraccionadamente ¿por qué decimos que eso no es lavado de dinero? porque el lavado de dinero necesariamente por ser una forma especial de encubrimiento igual que la receptación se tiene que temporalmente cometer después de consumado el delito base yo para lavar plata primero tengo que tener la plata para vender un televisor robado primero tengo que robarme el televisor entonces la conducta de sacar la plata es la consumación del fraude de hecho así está descrito en la formalización en la formalización cuando se describe la forma de operar se describe la alteración de los archivos la recepción del pago cuatro la devolución del dinero a la organización fíjese la palabra que ocupa devolver el dinero a la organización pero como si yo no soy de la organización si yo soy de la organización ¿por qué se lo devuelvo a un tercero que es la organización si yo soy la organización en concepto de la fiscalía y quinto ocultamiento o disimulación de lo recibido de lo recibido entonces necesariamente el lavado de dinero ocurre después de recibido el dinero el profesor Politoz en su libro el lavado de dinero y tráfico ilícito estupefaciente cita casi toda la legislación comparada Holanda Países Bajos el lavado de dinero es un tipo de favorecimiento real en el código español se incluyó la hipótesis de blanqueo de bienes artículo 301 304 entre las figuras afines a la receptación y se le llama conductas especiales de encubrimiento el código el reciclaje en Italia fue introducido en el C48 bis como modalidad de receptación artículo 648 código alemán 12 y 1 sección 21 de la parte especial se llama encubrimiento de valores patrimoniales por lo tanto la interpretación del lavado de dinero es necesariamente desde la figura del encubrimiento y eso significa que son conductas que se desarrollan después después de cometido el delito base lo mismo se desprende del texto de la ley 27 letra A el que oculto disimule bienes a sabiendas de que provienen de la perpetración de hechos constitutivos de algunos de los siguientes provienen de la perpetración o sea nuevamente está la idea que la conducta del lavado tiene que ser una conducta temporalmente posterior a la comisión del delito base y acá tenemos que el lavado que me están imputando es la misma conducta de consumativa del delito base que es recibir la plata en la cuenta y devolverla y eso está descrito en la formalización como el hecho típico del fraude luego me lo repiten como hecho típico del lavado lo que es jurídicamente incorrecto atendido que se trata de una conducta del delito base y no una conducta posterior al delito base la plata de las remuneraciones no estaba en un cajón físico o en una bolsa porque si estuviese en una bolsa se la habrían llevado directamente los que custodian la bolsa y no habrían ocupado a Saldaña ni a nadie de mis representados como la plata de las remuneraciones está en el banco estado y ellos no quieren ir con una pistola al banco estado a llevarse la plata necesitan para consumar el delito hacer una transferencia electrónica a alguna cuenta entonces esa no es una conducta de lavado dinero es la conducta necesaria para poder consumar el delito porque no hay otra forma de consumarlo a menos que vayan con una pistola al banco estado y se la roben y la plata sabemos tampoco está en el edificio Norambuena en un cajón en efectivo necesitan una cuenta corriente donde traspasar la plata esa es la forma como ellos alcanzan su propósito o designio criminal que es lucrar con esos dineros que no les corresponden por lo tanto esa conducta que le imputan que para devolver el dinero hizo cuatro giros tres giros dos giros eso no es lavado de dinero es simplemente ni siquiera el agotamiento es la consumación del delito base y las conductas que la fiscalía tiene que buscar para imputar lavado tienen que ser necesariamente conductas posteriores además que los hechos tampoco son tan así el señor Collado por ejemplo tenemos las cartoles las acompañamos giraba la plata en monto de 30 millones de pesos o sea cero fraccionamiento le depositaban 35 y sacaba 30 respecto de Víctor Escobar le imputan lavado de dinero por haber tomado un fondo mutuo y luego por haber pagado el pie de un departamento acá sostenemos tampoco hay lavado de dinero pero por una razón distinta acá se cumple el primer requisito o sea que las conductas que eventualmente puedan subsumirse en el blanqueo de capitales sean posteriores al delito base y este es el caso hay una conducta posterior al delito base y ahí entonces el primer requisito está correcto pero el segundo requisito del lavado de dinero es que esa conducta posterior haya tenido una finalidad específica que es el ocultar o disimular el origen ilícito no toda conducta de uso es lavado de dinero no porque yo haya comprado pan en la esquina con el dinero mal habido lavó dinero porque compró un kilo de pan eso no es correcto el lavado de dinero es cuando la conducta tiene una finalidad precisa y determinada que es ocultar o disimular el origen y por eso que esto tiene una raíz clarísima de encubrimiento o sea el lavado de dinero es una forma de encubrimiento al igual que la receptación y por eso que los ejemplos muy claros que nos citaba el fiscal Orellana el día de ayer mire empresas de fachada o a veces empresas reales con movimientos reales pero donde mezclan las platas y que sentido tiene mezclar las platas justamente clarísimo el sentido ocultar disimular el origen no esta plata viene de mi empresa de transporte y a lo mejor la empresa de transporte da cierta utilidad pero el resto de la utilidad la juntan con el origen ilícito como lo hacía Al Capone en la década del 20 con las lavanderías que le permitió blanquear su dinero de la venta del whisky o poner bien a nombre de un tercero me compro una casa pero la pongo a nombre de un testaferro me compro un auto y lo pongo a nombre de un palo blanco perfecto ahí está conducta posterior ocultación o disimulo ¿qué es lo que hizo el señor Escobar? directamente sin más la metió al banco con un fondo mutuo sin justificarla con una empresa de fachada ni nada por el estilo y luego dio apenas el pie para un departamento que lo puso a nombre de un testaferro no lo puso a su nombre lo puso a nombre de un palo blanco tampoco lo puso a su nombre ¿usó dinero mal habido? usó dinero mal habido ¿lo usó con la finalidad de ocultar disimular? no lo metió directamente al banco no creó ninguna empresa de papel para justificar ese ingreso al banco simplemente lo puso de su cuenta a su nombre a un fondo mutuo y luego compró una casa a su nombre sin ningún palo blanco testaferro entonces sostenemos que no hay lavado dinero respecto a él porque no se cumple el segundo requisito que es que el uso haya sido para ocultar disimular o encubrir el origen del dinero por lo tanto señoría para resumir los cuatro representados nuestros solamente prestaron la cuenta para que lleguen fondos y los devolvieron sin tener contacto o concierto con el resto de la banda no se enriquecieron mayormente con este delito eran sustituibles y fungibles lo que los hace tener la calidad de cómplice y en la conducta que ellos desplegaron tampoco cometen creemos el delito de lavado de activos por lo tanto acotado al caso concreto ni uno de ellos es del escalafón de intendencia incluso uno estaba ni siquiera en Santiago trabajando el señor Escobar está trabajando en Chillán cuando esto pasa cuando recibe los fondos creemos creemos que aterrizar el caso al caso concreto de ellos implica reconocer la complicidad en la malversación que unió a las circunstancias atenuantes razonablemente a terminar con una pena en libertad los otros grupos los va a exponer de argumento con su venia magistrado siguiendo la línea argumentativa respecto a nuestros cuatro representados y haciéndonos cargo de lo sostenido por el Consejo de Defensa del Estado en primer lugar nosotros creemos que el Consejo de Defensa del Estado existe una carencia en su fundamentación del sustento fáctico de su pretensión me explico el Consejo de Defensa del Estado alega coherencia para insistir en la prisión preventiva respecto de nuestros representados pero primero un dato objetivo es que esta causa se encuentra con secreto y al ser secreta el Consejo de Defensa del Estado carece de los antecedentes que justifican el delito carece de los antecedentes que dan cuenta de presunciones de participación y más aún carece de antecedentes calificados que permitan sostener que la libertad de mis cuatro representados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad entonces ¿cómo resolver este asunto? y el artículo 77 del Código Procesal Penal nos da una luz y nos da una luz porque indica que los fiscales ejercen y sustentan la acción penal pública y con ese propósito practican todas las diligencias útiles y pertinentes para esclarecer en los hechos y la participación pública con estricta sujeción al principio de objetividad y para tales efectos los fiscales utilizan las herramientas que concede la legislación especial en este caso se han ocupado diversas técnicas investigativas contempladas en la ley 20.000 en especial estas técnicas que vienen como se indicaba ayer muy elocuentemente en el fiscal Orellana que vienen y son un mandato para Chile producto de la convención de OIEN y la convención de Palermo como son la cooperación eficaz y la colaboración sustancial todo con el objeto de avanzar al total y absoluto esclarecimiento de los hechos y en determinar la responsabilidad de todos los sujetos que han intervenido en estos ilícitos por ende al ser delitos complejos que requieren información precisa para seguir en especial la trazabilidad de los dineros ilícitamente obtenidos tanto la cooperación eficaz tanto la colaboración sustancial permiten al órgano estatal avanzar en el cumplimiento de estos fines esto es estas circunstancias estas técnicas investigativas se alzan como verdaderos faroles que alumbran el entendimiento en este acusador por ello es el ministerio público el órgano en que en el ejercicio de su facultad en el ejercicio de esta herramienta investigativa pondera la necesidad de las medidas cautelares personales a requerir y en este sentido el ministerio público ha requerido medidas cautelares personales distintas a las que sostiene el ente fiscal y eso lo ha hecho especialmente atento a las técnicas investigativas que nuestros representados han prestado en esta investigación ahora incluso más de acuerdo al principio de objetividad es la fiscalía la que también tiene presente que la prisión preventiva como tal no es una forma de cumplimiento anticipado atendido el mérito de las circunstancias personales de cada uno de mis defendidos y las colaboraciones que han presentado va a tener en consideración eventualmente para una salida distinta a un juicio oral entonces cuando la creyente no habla de coherencia y le pide magistrado ser coherente y decretar la prisión preventiva de mis cuatro patrocinados que el ministerio público no ha requerido su prisión preventiva creemos que no es coherente la petición del querellante y no es coherente por cuanto se adhiere a lo sostenido por el ministerio público en cuanto a la petición de prisiones preventivas de cinco de los imputados presentes en esta audiencia con antecedentes que él no dispone pero que confía en la resolución del ministerio público pero no acepta lo que el ministerio público propone a vuestra señoría y que ha ponderado producto de las técnicas investigativas de imponer medidas cautelares personales distintas a la prisión preventiva respecto a mis representados es decir la coherencia que invoca el órgano fiscal debe ser completa si estamos de acuerdo en la prisión preventiva con los antecedentes de criminos por la fiscalía también debiera estar de acuerdo con lo planteado por el ministerio público en torno a no aplicar medidas de la prisión preventiva al menos respecto a mis cuatro representados esa es la congruencia que se requiere a todo interviniente en ese contexto insistimos la querellante al también ser segreto no tiene sustentos fácticos o antecedentes distintos que nos haya expuesto o que le haya o que haya alegado magistrado para que usted acceda a su pretensión por otra parte magistrado las medidas cautelares solicitadas respecto de mis cuatro representados son absolutamente gravosas implican un encierro total la única diferencia es el lugar de reclusión segunda alegación y muy brevemente que ya sea soslayado nosotros nosotros sostenemos para no para no acceder a la petición del ente fiscal que respecto de mis cuatro representados no concurre la letra B del artículo 140 respecto al delito de asociación ilícita respecto de Mauricio Saldaña Sergio Collao David Vega y Víctor Escobar como es sabido por esa señoría nuestro código punitivo así como el código español no entregan una definición acerca de lo que se entiende por asociación ilícita hay que recurrir al significado gramatical o lingüístico pero viniendo que el diccionario de la Real Academia tampoco ofrece acepción muy precisa sino que son vagas aportando sí un dato de extrema importancia que tiene que haber una unidad de fin o de propósitos se ha concordado por la doctrina y la jurisprudencia un cierto concepto de asociación ilícita y se ha entendido que esta es un conjunto de personas que se organizan en torno de un objetivo común que comprende la finalidad de cometer delitos se consuma por el solo hecho de organizarse es un delito de mera actividad de peligro abstracto plurifensivo y plurisufiante pero no es una montonera o cuadrilla que se junta en un momento contingente para cometer un delito determinado pero acá vuestra señoría eso desde el punto de vista objetivo pero desde el punto de vista subjetivo la manifestación de voluntad de los asociados es percibida por los restantes para lograr el acuerdo se requiere en forma precisa la conciencia del criminal que la integra de formar parte de una asociación ilícita y mis cuatro defendidos tal como lo ha destacado mi antecesor solo participan tangencialmente del delito de malversación tres de ellos mi representado Sergio Collado niega haber estado de acuerdo a él le utilizaron la cuenta pero los otros tres están de acuerdo en que facilitaron su cuenta en el delito de malversación pero solamente conocen al que se los propuso sea Carvajal que está preso sea Nahil que está preso sea Estrada que también se encuentra en prisión preventiva entonces ellos no conocen primero no conocen a nadie más no conocen la envergadura de este fraude que ellos estaban hace años fraguando es decir no hay dolo asociativo respecto de mis cuatro representados en especial respecto a Collado que él niega haber tenido consentimiento o autorización en que utilizaran entre oportunidades su cuenta corriente ahora si bien es cierto el dolo de asociarse no se ve pero se puede referir por indicios y en la audiencia del día de ayer tampoco ni tampoco el consejo ha entregado indicio que dé cuenta que se concurre en la especie el dolo asociativo ahora me ha quitado para no alargarlo respecto a la necesidad de cautela creemos que solo se configura y la querellante no nos ha dado ningún otro antecedente el delito de malversación de caudales públicas en una forma participativa distinta de la autoría los cuatro vuestra señoría han colaborado sustancialmente con la investigación los cuatro gozan de conducta anterior irreprochable no solamente los cuatro han declarado circunstanciadamente como se vieron involucrados con la excepción de Sergio Collado que además niega haber prestado autorización a Estrada para ocupar la cuenta corriente y haber devuelto todos los dineros que le fueron en tres ocasiones depositados todos autorizaron voluntariamente el levantamiento del secreto bancario todos especialmente Escobar entregó documentación que daba cuenta de poder con sus cartolas aparte de Escobar entrega cheques que fueron entregados a Escobar y que permitieron al Ministerio Público seguir la trazabilidad de esos de esos origen ilícito han se han presentado cada vez que han sido requeridos ante la Fiscalía o ante la Policía todos es decir tienen conducta tienen gozan de la colaboración sustancial además los tres Saldaña Vega y Escobar han manifestado y así ha quedado plasmado su declaración su intención de no solo de colaborar sino que restituir lo que eventualmente se quedaron producto de esta comisión que les ofrecía los verdaderos autores de este mega crimen además cuentan con arraigo social familiar y ese arraigo da cuenta los informes sociales que fueron acompañados a la Fiscalía para dar cuenta de que no se van a sustraer de la acción de la justicia en este contexto vuestra señoría si bien existen posturas distintas en cuanto a la forma de participación en la conversación existen posturas distintas en cuanto se concurren en la participación al delito lavado o al delito de asociación esto no se va a resolver en esta audiencia por cierto y tal como ha dicho nuestra excelentísima Corte Suprema esa es una cuestión que se va a resolver en el fondo por lo tanto como son cuestiones de hecho que no se van a dilucidar en esta audiencia el tribunal tiene que ocuparse si se cumplen con los requisitos para que proceda o no la prisión preventiva primero que esta asegura los fines del procedimiento y estos fines son dos que se puede llevar a cabo el juicio y ejecutarse la sentencia existen antecedentes con los que cuenta el ministerio público y está reconocido que hay arraigo respecto a un encuentro representado y por lo tanto el peligro de fuga que supone la prisión preventiva cautela pareciera que no es tal independiente además que las cautelares como se ha dicho que se están decretando son de las más gravosas y representan un encierro total por lo tanto vuestra señoría desde esa perspectiva el peligro de fuga no concurre y segundo en cuanto al peligro de reiteración lo que demostraría lo peligroso para la seguridad de la sociedad que pueda resultar nuestros cuatro representados lo cierto es que no hay ningún antecedente que permita presumir que ellos van a cometer nuevos delitos ya no están en Carabineros de Chile su reprochable conducta anterior da cuenta que a los 45 a los 43 37 y 34 años respectivamente no han tenido nunca una condena y que la verdad que no se aporta ningún antecedente calificado que permita presumir que ellos van a continuar con alguna actividad delictiva por lo tanto no configurando el supuesto de la letra C esta defensa comparte lo solicitado por la fiscalía nos oponemos a la oposición del ente fiscal pero básicamente señoría resaltar que el propio peticionario de la prisión preventiva ha señalado que no está acreditado que nuestros representados o algunos de ellos hubieran ocupado estas comisiones en fines distintos o en fines humanitarios y me quiero detener solamente en el informe social y en la documentación que hemos agregado a la fiscalía respecto del comandante Saldaña el teniente coronel Saldaña vuestra señoría gran parte de sus dineros obtenidos gracias a Carvajal que fue en que él era compañero de curso de Carvajal de promoción al detectarse cáncer a su señora un cáncer mamario que ha sufrido diversas metástasis sus compañeros de promoción hacían colectas muy agradecido mi cliente en una oportunidad a Carvajal le dice no me agradezcas tanto ahora tú me tienes que hacer un favor tú me tienes que prestar tu cuenta el accede por necesidad y más aún su hija y así da cuenta la numerosa también sufre padece una epilepsia focal secundaria con tumor sólido quístico en el hemisférico cerebeloso derecho compatible con astrocitoma se le extrajo un tumor en julio y sus compañeros de trabajo también siguieron apoyándolo hemos acompañado los copagos a la ISAPRE por alrededor y gastos en estas dos enfermedades por alrededor de 50 millones de pesos que es básicamente lo que la comisión que le ofreció Carvajal por estos depósitos es decir tampoco hay lavado dinero en pagar esta acción humanitaria no es que justifiquemos el delito pero o la conducta pero que sí que tienen un respaldo fuerte fáctico que hacen que la medida proporcional a las conductas desplegadas sea la que ha solicitado y requerido la fiscalía el arresto total y esa es la que nosotros queremos mantener la defensa de Sergio Collado Cáceres ¿de dónde está? Collado Cáceres ¿de dónde está? Collado Cáceres ¿de qué posible? es un proceso pequeño de 5 minutos para ir al baño no hay inconveniente es un proceso de 10 minutos delito que haces de la Avea no hay inconveniente que necesitamos sized para ir al baño o al baño Gracias. Gracias.